Una de las opciones que tenemos en nuestro RDX es el de Heating Front Seats. Esto para prenderlo y apagarlo es muy fácil, es bastante sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es apachar, eso es lo máximo que tenemos, lo mediano, lo más bajo y eso es para apagarlos. Si tienes alguna otra pregunta acerca de esta o otra cosa, por favor danos una llamada o visita nuestro website.